Penejo, ¿por qué te pones penejo? No me estoy poniendo penejo Salga de la virga, déjala señora ¡Así de fácil! ¡Ah! Señor, ¿por qué? ¡Así de fácil! ¿Por qué me escupe, señor? ¡Vágate a la virga! No se me ponga así, jefe, no se me ponga así Bueno, pues, ¿qué peras? Yo creo que se me está viendo encima el señor que me quiere pegar ¿Por qué me quiere pegar? Pero, ¿por qué me está insultando? ¿Por qué me está insultando? Yo no estoy faltando respeto a nadie Ya se me quieren pegar todos los taxistas aquí ¿Ya vio cómo se me pone? Hasta me escupió ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone aquí? ¿Ya vio cómo se me fue? ¿Ya vio cómo se me fue el señor este que se me quería? Me quiere con agresividad Síquelo nada más Sí... Sí... Si... Pero no le estoy faltando respeto a nadie Esto es ridículo, esto es supposed to be a la gente. ¿Sabes? No se dice eso en cualquier lugar. No hay nada publicado. Se dice que es ilegal. Aquí siguen agregando con los hermanos. No me dejan ir, me tienen rodeado. Me tienen rodeado. El señor ese, el pelón como me quería pegar. ¿Vio como me dijo? Me está insultando. El pelón ese que está ahí. Se dice que nada más. Ve como está de grosero. Veo como está de grosero el señor. ¿Me aviste que es de grosero ese? No tiene esa sorpresa que venga. Si, yo le estoy hablando. Nunca van a venir a ayudar. Nunca vienen a ayudar.